La novela La ofensa a Dios ha sido editada por Círculo Rojo y se centra en las experiencias de tres jóvenes monjas en la actualidad. La presentación, por lo tanto, tendrá lugar este martes a las seis de la tarde en el Salón de Actos del Edificio Diego Salinas. Organiza la red municipal de bibliotecas que dirige la teniente de alcalde Mónica Córdoba. Concha Collado Lobato nació en San Martín del Tesorillo. Su necesidad de expresarse la llevó a escribir su primera novela en 2008 titulada Juego de ajedrez con personajes extraídos de la vida real.